Tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Va a sonar el hindo de la Champions que están recibiendo los jugadores del Arsenal y del Mallorca. La otra torre, ha impactado en la otra torre. Dios santo, es otro avión. Va Vicente, el disparo tranquilo, gol, 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 gol. Se está derrullando. Hay una de las torres gemelas que está cayéndose. Ahora termina el partido. Terminó el partido. Mejor debut imposible del Mallorca en la Champions. Que ese día que ha sido histórico para el club, que tenga que ser un poco empañado por un suceso mundial de esa magnitud, en cierta manera da un poco de rabia, pero al final siempre se va a recordar, porque de la fecha no te vas a olvidar nunca. Eso seguro. Eso seguro. O que va a sonar el hindo de la Champions. Están recibiendo los jugadores del Arsenal y del Mallorca, Mallorca hemos concluido... ¡Qué mía que chavalitos! Lo que más recuerdo es estar en la habitación y ver un avión estrellándose contra un rascacielos. Es lo que más recuerdo de ese día, incluso más que el partido en sí o que el gol que metí. Todo lo que había empezado siendo, digamos, una mañana más o menos natural, de tranquilidad, de entreno, de comer, fue llegar a la habitación después de comer y aquello era un caos. Lo que salía en la tele, en Antena 3, me acuerdo que teníamos puesto nosotros, Marcos y yo, una cosa rarísima. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Yo normalmente he dormido siesta siempre y ese día no... Era como... ¡Qué raro! ¡Qué raro! Una sensación de que algo estaba cambiando y, bueno, al final es cierto que cambió. Se acaba de producir hace escasos minutos, poca información. Podemos aportar una avioneta, parece que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas. Y me dice que dicen que se ha estrellado una avioneta contra una de las Torres y tal. Y yo, ¿una avioneta contra una de las Torres? Y empezamos medio en serio, medio en bromas, ¿no? Es que le habrán pasado a los pilotos y tal. Y estábamos así medio hablando y mirando y tal. Y de repente salió la imagen, el segundo impacto. Matías, no alcanzo a decirte lo que ocurre. La otra torre, ha impactado la otra torre. Dios santo, es otro avión. Y recuerdo que nos miramos los dos y los dos casi a la vez. Esto no es casualidad, ¿eh? ¡Uh! Esto es terrorismo. Que inicialmente pensábamos que era algo que no era serio. Es decir, ¿cómo va a ser posible el país más seguro del mundo que reciba un atentado de esa magnitud no solo en las dos Torres Gemelas, sino también en el Pentágono? Y por lo tanto, inicialmente pensábamos que eso no podía ser. Sí, Carlos. Nos llegan en ese momento las imágenes. Efectivamente, se ha desplomado la segunda torre. La segunda torre se ha desplomado completamente. La verdad es que es mucha tristeza. Mucha tristeza porque te das cuenta de lo vulnerables que somos. Por mucho que nos creamos que somos intocables en un momento determinado, nos damos cuenta que el ser humano es totalmente vulnerable. Nos comunicó Damian Mér y que posiblemente Juefa estaba mirando a ver si se suspendía el partido o no, porque estaba viendo muchas víctimas y que era una posibilidad y que había bastantes presiones como para suspender la jornada y tal. Entonces, que nosotros intentáramos, nos dieron una charla, que intentáramos hacer nuestra rutina de antes de partido, pero que no se sabría, no lo sabríamos prácticamente hasta llegar al estadio y tal. Arsenal intenta abstraerte de todo lo que es el entorno que rodeaba al equipo. Entonces, en ese sentido, nos enteramos del hecho, pero estábamos totalmente metidos en nuestro hotel y totalmente concentrados. Igual el entrenador, el cuerpo técnico sí que eran más conscientes de la incertidumbre que si jugábamos, que si no jugábamos. Estábamos para acabar el calentamiento. Igual llevábamos 15 minutos calentando, 20 minutos calentando. Ya nos dijeron que sí que se iba a jugar. Ahí ya fue como, bueno, ahora sí que ya seguro que va a sonar la música de Champions y todo. Pero bueno, fueron unas circunstancias, la verdad, rarísimas. Están recibiendo los jugadores del Arsenal y del Mallorca, un Mallorca que decimos con muy pocas novedades con respecto a un equipo teóricamente titular. Si hubiéramos debutado contra otro equipo un poco más de, digamos, en teoría de nuestra categoría, en ese momento, aunque éramos de Champions, de nuestro nivel, pues igual no hubiéramos estado tan, 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 tan tensos como estábamos, ¿no? Porque cuando te pones muy tenso, eso te impide disfrutar también muchas cosas. Pero yo lo recuerdo como un gran momento. Me fijaba bastante en la gente porque pensaba que en ese momento no era que nosotros nos lo mereciéramos, es que el Mallorca, tal y como estaba haciendo las cosas, se merecía, la afición se merecía al poder disfrutar de ese momento, ¿no? Al menos por primera vez. Hemos conseguido llegar a lo máximo a nivel de club en Europa, a participar en la máxima competición y seguramente con ese es una cosa que igual ni soñaban aquí, ni se había soñado antes. Y gente en el campo como Lauren, que va a tener hoy una extraña sensación jugando aquí en este, que no era su estadio, pero en esta que sí era su irle, donde verdaderamente se hizo conocido en el fútbol internacional, ¿no? Vuelves a casa en un sitio donde te han tratado de forma magnífica. Desde el primer día teníamos un vestuario con los futbolistas argentinos que temeabas de risa con Sibiero, Ibagaza, Ola y Zola, el negro Engonga. Teníamos un vestuario magnífico, ¿no? Dirigido con un técnico espectacular que fue Héctor Cooper. Por lo tanto, en ese sentido, era más a nivel sentimental que a nivel de lo que estaba sucediendo a nivel externo, ¿no? Cambiar Mallorca, un club más o menos pequeño, por el Arsenal, puede ser un mundo. Y verte de repente con media selección de campeones del mundo, de los franceses, y yo le pregunté qué tal, si se estaba adaptando bien, cómo iba por Londres. Le dije que no comiera muchas patatas y pollo, que dejara los beans, que se llevara jamón de Sevilla. Me costaba dejar la parte sentimental y focalizar tu atención a lo que es la parte profesional. No le vi con tanta actividad en ataque como él solía. No estaba tan suelto, parecía que le costaba más. Y debía ser de los nervios, estaba más atenazado. De hecho, yo creo que en el partido solo hace una jugada de las que él solía hacer, y a lo mejor solía hacer 3 o 4, y no era por estar con 10, porque yo he jugado partidos con él con 10 y yo tenía que decirle, ¿a dónde vas? Quédate aquí. ¿A dónde vas? Para allá adelante, que te hace falta aquí. Pues sí, recuerdo una acción que hice en banda derecha. Creo que en ese partido fue la primera que el míster me puso de lateral, me parece. Y hubo una jugada en banda derecha que regaté a un par de futbolistas del Mallorca. Centro, estuvimos a punto de marcar el 0-1. De nuevo para el Arsenal. Cambio de juego de Van Bronshoorn para Lauren. Lauren intenta irse del Caño y Bagaza. Se va para el pico del área. Peneta delante de Miquel Soler. Aguanta la pelota de Lauren. Se lleva hasta la línea de fondo. El centro es bueno. Y porque no le tuvieron fe los atacantes. Para el Caño y Bagaza. Entrega la pelota a Nadal de una de Toh, que no puede controlar. El rechace es, en embargo, para el Mallorca. Juega en cortito para el Caño y Bagaza. Toh, aguanta y Bagaza. Atención, que se va por el centro. Se va. Qué buen balón para Luque. Luque dentro del área. Penalti. Penalti, vamos a ver la cartulina, ¿no? Y vamos a ver la cartulina, Joaquín. Línea amarilla, diría yo. La provocó bien, ¿eh? Yo en el campo pensaba que era roja. Porque la directriz era que si el delantero estaba en posición de poder controlar y tirar, que sacarían roja. Roja. Rojas, Licol. Bueno, pues ahora sí se ponen bien las cosas de verdad. Yo no recuerdo que nadie me dijera que tenía que tirar el penalti. Casi siempre me ha pasado lo mismo. Ha sido ver que había penalti, ver que pasan dos, tres segundos y nadie va a coger el balón, y yo salir para allá y decir, lo tiro yo. Estaban celebrándolo mucho, pero nadie iba por el balón. Y yo salí caminando para allá, me fui para allá y dije, bueno, lo tiro yo. Y como nadie me dijo, déjamelo, pues lo tiré. No tuvo ningún misterio más. Engonga te da la seguridad de que si Engonga tiene la predisposición de coger el balón y tirar el penalti, que normalmente en nuestra época no lo tiraba él, quiere decir, eso te indicaba que tenía muchas posibilidades de meter ese gol. Entonces, en ese sentido, pensé que le iba a marcar. Y atención, ahí a Vicente Engonga, que tiene la responsabilidad de abrir el marcador en la Liga de Campeones para Mallorca. Va Vicente, el disparo tranquilo, gol, 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 gol. Lo que vale la veteranía. Qué tranquilidad la de Engonga para materializar el primer gol en la Champions League del Mallorca. Sí que es cierto que tienes que tener la sangre fría de decir, voy a hacerlo así. Pero yo siempre pensaba lo mismo. Yo cuando, en los momentos de máxima tensión en un partido, es muy raro que un portero se quede parado. Hoy en día más, hace 20 años, si te repasas los penaltis de toda la temporada de toda la Liga de hace 20 años, verás que no hay uno que no se haya tirado. No hay ninguno que se haya quedado en el medio mirando. Entonces yo cuando iba por la pelota, que ya estaba cerca del área, que iba a coger el balón, ya vi que Siman estaba más o menos concentrándose y tal, y yo pensé, se va a tirar. O sea, está pensando el lado, se va a tirar. Y dije, pues lo voy a tirar por el medio. Pensé, se la voy a tirar a las manos. Pero yo lo que pensaba era eso, digo, voy a llegar ahí, voy a hacer así con el interior al medio, y va a ser gol. Y fue gol. Espera, que lo más divertido es que lo ha marcado con unas botas que no le gustaban. Cuando salía a calentar, más o menos iba bien, pero al empezar el partido, yo notaba que la planta al pie me resbalaba, como que me resbalaba dentro de la bota, no sé qué pasaba, y no estaba cómodo. Y dos minutos antes del penalti, yo me había girado al banquillo y le había dicho al utillero, cámbiame las botas, que me traigan las otras botas y tal. Y ellos, vale, vale, vale. Y ocurrió que fue justo el penalti. Y yo tenía las botas fuera para cambiarme, pero había sido el penalti. Y hubo una décima segunda que pensé, bueno, me voy afuera, me cambio las botas y tiro el penalti. Pero claro, no era... Y de camino al punto penalti, Marcos Martín me viene y me dice, venga, negro, métela, ¿eh? Y le digo, me resbalan las botas, no sé. Pero así, ¿sabes? Una conversación de estar de, métela, ¿eh? Y me resbalan las botas y me dice, un taco, ¿no? Y yo, dejo, hay que meterlo. Y yo, que sí, hombre, tranquilo. Vaya toro, tío. Te juro que era enorme. Yo lo tenía, yo te juro, a mí en el vestuario me dicen, tú marcas a Campbell. Y yo, vale, porque a mí, claro, empezaba a emparejar a Miguel Ángel Nadal, a Fernando Niño. Y le emparejaban con los grandes y luego pues hacía falta alguien. Pues venga, tú, el siguiente más alto nuestro, pues para ti. Y hubo un córner. Y claro, en el córner, pues en el cambio y tal, viene uno. Y empiezan todos, ¿eh? ¿Quién coge a ese? ¿Quién coge a ese? Y yo estaba solo porque no tenía a nadie en ese momento y tal. Digo, yo lo cojo y empezó a acercarse. Y el número aquí, pero aquí, ¿sabes? Y de esto que yo pensé, ¿para qué coño ha hablado? Solo falta que le caiga a este y no me tango, ¿sabes? ¡Vaya piedra! ¡Madre de Dios! ¿Ves? ¿Para qué haces ese? Entrega a Laizola de nuevo para Campano, viene Luque. ¡Qué bien acaba de tocar para Campano cambiando de pierna! ¡Atención que viene Eto'o! ¡Aguanta Campano, no llega Eto'o! ¡Puede llegar el disparo de Laizola! ¡La deja para Engonga! ¡La pega Engonga! ¡Para Simán quiere llegar a Laizola! ¡Se la lleva Laure! Muy bien jugada por parte de Mallorca. Allá está Laizola, puede abrir para Campano, juega por dentro para Engonga, en posición de disparo, lo va a intentar Engonga… ¡Fuera! Muy bien de Mallorca. Muy bien de Mallorca. No, si hubiera sido bueno hubiera sido gol. Eso fue un tiro que cada vez que tiro a gol me pasa, digo, no entiendo por qué no va, con lo grande que es la portería, por qué no va por dentro. O sea, que en la primera fuimos mejores. Yo solo me acuerdo de pasarlo mal, mira lo que te digo. De estar jugando y de… Estás en un partido que es importante y… Yo recuerdo que ganamos pero que no me parecía tan cómodo el partido, ¿sabes? Hay todo y el colegiado que deja seguir ante las reclamaciones del público. Atención a Henrique, se marcha en velocidad. Atención a Henrique, se marcha en velocidad, llega Nadal, se va Henrique, cae… Penalti. Penalti porque la ha zancallado dentro del área, ¿sí? Penalti. No pito penalti. Y a Mariña, me acuerdo. A ver. No, no. No, no. Porque desde aquí no ha aparecido penalti, eh. Es que no me lo creo. No me acordaba de esto tampoco. Cuando lo has liado y ves que no te pita, en general… Tampoco protestas mucho, ¿sabes? A ver, cambio en las filas del Mallorca, vamos a ver. A quién retira Verkrauss. El que está preparado para saltar el terreno de juego es Vicente. Y se va a ir en Gonga. Con el goleador. Con el cambio y esto, cuando salí del campo, fue cuando pensé, coño, he metido el primer gol. Una cosa que no… vamos, lo que menos he pensado en toda mi vida cada vez que he jugado un partido en primera división es que iba a hacer un gol yo. Después, cuando me cambiaron sí que pensé… yo estaba pensando en a ver si metíamos otro. Pero luego, por dentro sí que estaba pensando, jolín, yo he metido el primer gol en la historia de la Champions. Mira tú, con la cosa. Y por eso es que me quedé luego después con la camiseta porque digo, bueno, pues me voy a quedar con esta camiseta que no me solía quedar normalmente con camisetas y dos días después se la hice firmar a los compañeros. Tres minutos de descuento, además ha dejado seguir, sacar desde un sitio imposible. Ahí va el balón al área, atención, madre mía, Jeffers, la que ha fallado en la boca de gol. Menos mal que no le cayó a Henry. Ahora termina el partido. Terminó el partido. Mejor debut imposible del Mallorca en la Champions. Con todas las circunstancias que hubo, pues somos, estaba lleno. La afición nos animó muchísimo. Hicimos un partido bastante bueno para el nivel que nosotros teníamos. Y al final ganamos. La gente disfrutó. Es que tampoco se podía pedir mucho más. Al final el Mallorca dejaron desarrollar la parte futbolista que yo llevaba dentro, ¿no? Y sin el Mallorca igual no hubiera dado el paso al Arsenal. Ganar títulos, ser campeón de África, oro olímpico y todo lo que vino después. Y por lo tanto, si tengo que perder, que un profesional no quiere perder nunca, por lo menos que sea contra un equipo como el Mallorca, al cual se le tiene tanto cariño. Un informativo especial por parte de los servicios de CNN Plus. Servicios informativos con todos los últimos datos alrededor de la tragedia sufrida hoy en Estados Unidos con esos atentados salvajes sobre el World Trade Center de Nueva York. Fue un día que posteriormente, después del partido, nos dimos cuenta de la magnitud de lo que ocurrió fuera de los terrenos de juego. Yo recuerdo que a los 15 minutos de entrar en el vestuario de todos mis compañeros y felicitaciones y tal, ya estábamos preguntando a ver cómo estaba el tema de las Torres Gemelas y si se sabía algo nuevo. Entonces, al final, la Champions sí, pero fue como pasar un poquito de puntillas por el tema. En el Arsenal, éramos privilegiados en el sentido de que nosotros no cogíamos vuelos regulares. Nosotros, desde el año 2000 que yo pisó Londres, nosotros no pasábamos por la terminal que pasaban todos los pasajeros. En ese sentido, éramos privilegiados y aquel día no iba a ser menos. Por lo tanto, no vivimos realmente lo que puede vivir un viajero en este tipo de circunstancias. La Champions es el siguiente objetivo, ¿no? Pues poder jugar la Champions, que era, digamos, el siguiente objetivo, ¿no? Pelear con lo mejor de Europa. Pues, mira, cuando yo llegué aquí en el 97 parecía imposible y tres años después, cuatro, estabas jugando contra el Arsenal, cosa que no lo hubiera imaginado nadie, ¿no? Ser lo primero en todo y si nunca has estado ahí, pues yo lo viviría como una fiesta y disfrutar de ese momento porque es un hito en la historia que va a quedar remarcado en los anales de la historia del mayorquinismo. Porque la Champions tampoco te la regalan. Al final, era un premio. El primer partido que hemos jugado, o la fase de grupos que jugábamos, fue un premio. Ya no vienes de un club que juega la liga española y ya está. Vienes de un club que juega contra los mejores, pelea con los mejores, tiene la misma calidad que los mejores y eso para tu carrera es fenomenal. Entonces, yo creo que para muchos de los que estaban en ese momento, en ese momento en el equipo, era una confirmación de que tenían la calidad suficiente para jugar en Champions. Y para gente más joven que estaba en el equipo, era la confirmación, fue la confirmación, los Seto, Luque, Campano, Novo, de que podían ser estrellas y que podían llegar a jugar al más alto nivel. Y eso, si no juegas una Champions, no te das cuenta, porque en la Champions sí que están los mejores jugadores de Europa. Puedes jugar la liga española, que hay un montón de buenísimos jugadores y grandes jugadores, pero la Champions es otra cosa. Esperemos ver a Mallorca en la Liga de Campeones más pronto que tarde, ¿no? ¿No han pasado 20 años? 20, sí, sí, 20 añitos. Está bien. Cuando hayan pasado 40, a ver si nos vemos otra vez. No, yo espero que se pueda volver a conseguir. Ya te lo digo. Sería fenomenal. Ahora, lo que no se puede borrar es eso, que ganamos 1-0 y que encima voy y lo meto yo. ¿En qué quiniela hubieras puesto tú eso? Gracias. Gracias. Gracias.